Música 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 Hola muy buenas tardes soy yo Santo Kid Naka Con mi amigo Niko Niko Ya tenia que decir Niko Malo ah Hoy vamos a jugar al mismo juego que jugue Pero esta vez cooperativo Menos ping menos la Mierda 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 Bueno me quedo como un FR Si Si bueno Al resto sabemos lo que pasa no Si Yo viste creo que me viste en mi video Y no Pues esta jodido Soy rapido guardate Soy un netizo Pero No hay algo fantasma ¡Hah! ¡Olimpiju no! Cuidado con este Mata poco Mata Hijo de puta Agarraste la planta Dale baja 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 Son inmunes ¡Hah! ¡Hah! Soy nivel 3 Sigo nivel 3 ¡Oh mierda! Me moviste bol Estoy cagando ¿Verdad? ¿Vos tenes lag? Si no Fuck Yo tengo una reacción lenta de 2 segundos Más o menos Oh Fuck Odio esto Lanzale magia desde lejos Un Un Pudí Pudí Me mori AH SHIT No, 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 no No, mierda Te saca 20 de vida de un golpe WTF Ah, está bullshit man Cinco minutos no morimos Cinco minutos ¿Eres el antiano? A ver, mierda el antiano. Bueno, usa las alas, diría yo. Me morí. ¡Viejo viejo! ¡Oh yeah! Yo pago. Me curé yo solo. WTF? Espera que yo lo hago. A ver, puta. No tengo a Finoro. Finoro. Lejos, lejos. Está la cámara muy acá, no puedo ver. Listo, algo así. F**k, 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 f**k F**k, f**k. Listo, moristes. Listo, listo para morir. Kargian. Me kargian está aquí y están enojado. Corre, corre, lanzale un deditas al fuego de ría yo. Oh, shit! Ok, ok, ok. Oh, shit! Monimos!